Lleva por ahí la gente que no vio el color de mi alma porque se mio solamente Ay, peñizo y una india, pero el alma tengo una vida Nacía en la cumbre la nieve, alba como las mañanas Ay, peñizo y maimai, grande es mi sufrir Me quema el trilcay de mi cruel vivir Porque llevo en mis venas sangre morena, siempre se lavo Esclava de mi suerte y hasta la muerte amo tuya negro Ay, peñi, me voy, no quiero llorar Porque india soy y esa es mi pena Como la guicha mansa, mar esperanza dice al morir Ya agua y negra es mi suerte y hasta la muerte amo tuya ney